y ahora ovm radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones porque escucharán palabra música testimonios entrevista y mucho más y mucho más este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día sean todos bienvenidos a este tu programa compartiendo la visión y ahora queda con ustedes la conductora de este programa bienvenidos a compartiendo la visión edición especial qué bueno que nos acompañe hoy tenemos una familia muy especial de la cual vamos a estar compartiendo muchas cosas sobre la vida de la hija que se llama igual que la mamá elizabeth sánchez hija y elizabeth sánchez mamá dos preciosas mujeres de dios y vamos a estar conversando sobre la vida de su bella y preciosa hija como todos ustedes pueden ver y aquellos que nos escuchan obviamente pues los exhortamos a que también nos busquen a través de nuestro canal de youtube para que puedan ver esta historia porque al final vamos a estar poniendo un videoclip donde van a tener la oportunidad de conocer la historia aún con más tiempo con más datos e información de lo que podemos proveer en el tiempo que tenemos en este espacio bienvenidas como están muy bien gracias yo estoy feliz y contenta agradecida con dios por sus vidas y porque hoy van a abrir sus corazones y vamos a estar contando muchos de los hechos que sucedieron en la vida de tus padres en la vida tuya en tu nacimiento pero también vamos a regocijarnos al final porque dios los ha traído hasta acá y hay muchas cosas lindas detrás de toda la experiencia la vivencia de vida y el testimonio tan impactante que hoy vamos a compartir creo que es ti mamá 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 como fue el nacimiento de elisabeth el nacimiento de elisabeth fue algo inesperado como toda mujer y como padres estábamos muy ilusionada con la llegada de nuestra hija y el 10 de marzo de 1993 yo comencé con unos fuertes dolores y ya yo sabía que tenía que ir para el hospital pero que sucede que yo vivía en cuba en placeta y 1993 un periodo donde todo desapareció le digo no había fluido eléctrico no habían ambulancias no habían carros para moverse es decir que yo tuve que caminar desde mi casa hasta el hospital bajo si bajo un apagón sin electricidad y con fuertes dolores todo ese trayecto tuve que pararme por momento porque aquello era insólito pero bueno cuando llegué al hospital me dijeron tienes que quedar aquí porque tienes tres centímetros de dilatación yo me quedé pero no fue hasta el otro día que elisabeth nació a las 7 de la noche había también anunciado otro corte de electricidad llamamos para que no lo hicieran pero nos dijeron que era algo que estaba programado confiábamos en que iba a responder lo que el hospital tenía para ese caso ya yo estaba tan agotada había sufrido tanto con relación a los dolores y a las 3 de la tarde me doy cuenta que estaba rodeada de meconi el meconi es un signo de que el bebé está con falta de oxígeno eso a mí me preocupó mucho y yo llamé a la doctora y le pregunté que que íbamos a hacer y ella me dijo vírate para el lado izquierdo yo estoy oyendo los latidos del corazón del bebé y todo va a estar bien no fue hasta las 7 de la noche que a mí me llevan a una salita para que elisabeth pudiera nacer cuando yo siento que a mí me bueno me ponen la raquidia estoy acostada encima de aquella cama con una cortina verde que me impedía ver todo lo que estaba ocurriendo yo siento como me abren mi vientre y de pronto se va la luz entonces tratan de que la planta del hospital pudiera proporcionar lo que se necesitaba pero no ocurrió ellas no arrancaban y entonces la doctora yo escuchaba que gritaba necesito una luz porque ellas a ciegas había podido extraer a elisabeth con una chismosa que es como le decimos en cuba que no es más que un vaso de cristal con queroseno y una mecha ella saca elisabeth oigo la neonatóloga que era amiga mía que quería estar en mi parto que dice ay dios mío yo oigo aquello y le digo Eunice que es lo que ocurre y ella para calmarme me dice no pasa nada y bueno yo no vi a elisabeth yo no la conocí yo solo sé que yo me quedé allí y que la doctora gritaba necesito más luz porque tengo el útero de esta mujer en mis manos yo sé que yo bueno lo que hicieron conmigo lo sé me curaron todo me hicieron mi costurita y ya cuando salía de la sala le dije a la doctora gracias le voy a contar ahora mi esposo no está presente pero esto fue lo que sucedió a ella la llevaron urgentemente para un lugar porque estaba muy grave ella había aspirado al meconium había que sacárselo de las vías respiratorias no se pudo hacer con un equipo eléctrico y hubo que hacérselo manual esto hizo que ella hiciera tres paros tres paros cardiaco respiratorios y mi esposo cuenta que él por una ventana pudo observar como le apretaban el pechito y con una bombita le habían introducido un tubito en la boca y le daban oxígeno manual eso fue muy impactante para él entonces la hermana de Ricardo era enfermera y ella trató de gestionar una ambulancia para que la llevaran para Santa Clara porque allí no había recursos ya estaba muy grave Dios proporcionó esa ambulancia esa noche era la tormenta del niño también habían tantas condiciones a nuestro alrededor extrañas pero la ambulancia llegó bajo la lluvia el viento y Elizabeth con su papá su tía y las enfermeras que habían venido la fueron todo el camino que eran 33 kilómetros le fueron dando con aquella bombita oxígeno hasta que ella llegó al hospital cuando ella llega al hospital que un neonatólogo especialista la reconoce le dice papá no te vayas quédate por aquí no hay tejido pulmonar sano ella va a morir dentro de unas horas entonces a él no le permiten bajar de aquella sala y comienzan a trabajar con Elizabeth y estábamos esperando que en cualquier momento muriera yo no sabía nada yo estaba en otro lugar a 33 kilómetros pero en aquella noche yo no supe nada a mí me engañaron me dijeron ella es muy linda está muy bien no te preocupes y yo decía pero por qué Ricardo no me ha venido a ver es que Ricardo y yo siempre tenemos una conexión así y me dice porque está con Elizabeth y a mí me daba alegría saber que él estuviera con eso y yo decía bueno no puede estar yo pero está él y la está disfrutando todo muy bonito ¿no? era lo que yo creía y entonces sucede que Ricardo está allá en Santa Clara con este pero ella no moría y llegó la mañana y Elizabeth estaba grave pero no se moría pero yo no la puse yo al otro día cuando despierto tengo una amiga dos amigas y una psicóloga se llama Dailani y cuando yo veo su rostro fue cuando me impresioné porque digo ey yo tan alegre ey cómo está Elizabeth y ellas me dijeron él y te tenemos que contar algo y entonces fue cuando supe todo lo que había ocurrido conmigo entonces lo único que dije fue yo quiero hablar con Ricardo para que él me explique entonces la comunicación entre un hospital y otro era difícil y tuvieron que bueno coordinar entonces él me dijo mira no te preocupes la niña está grave no ha muerto pero ella va a estar bien recuerda la promesa que yo saqué a casa de tía Rosy que era una misionera que vivía al lado del hospital que nosotros frecuentábamos que es Isaia 49-25 donde decía que él iba a rescatar a nuestros hijos y lo decía en plural entonces había mucha confusión porque nos aferramos a esa promesa aunque las personas nos decían no quiere decir que la va a salvar físicamente pero nosotros la entendimos como que la iba a salvar físicamente nosotros no éramos cristianos sí que eso es muy importante también en ese momento sí porque es algo impactante pero a la misma vez ahora vamos a hablar un poquito sobre eso cómo Dios usó esta situación a que ustedes entonces hoy en día conocieran a Dios y la fe de creer en Dios despertó qué palabra tan linda yo creo que eso fue lo que ocurrió yo era profesora en Cuba de la Universidad de Economía Política mi formación había sido marxismo-leninismo y era atea Dios en Cuba no existía los cristianos estaban ocultos pero yo tuve el privilegio de que me invitaran para que explicara una frase que había utilizado la Unión de Jóvenes Comunistas que era mi onda es la de David y entonces cuando yo llegué a ese grupo de cristianos ellos fueron los que me impactaron a mí su modestia, su sencillez su paciencia y sobre todo algo muy importante yo veía que oraban y yo que había estudiado oratoria yo vinculaba la oración con la oratoria con una preparación de ese tipo y yo decía pero por qué yo no puedo orar eso fue tan poderoso en mí me llamaba tanto la atención pero bueno los fui visitando como 6 o 7 años estuve allí con ellos pero en el 93 estaba ocurriendo algo que yo no entendía pero que tenía un propósito y era precisamente el nacimiento y las circunstancias en las cuales Elizabeth había nacido al quinto día yo conozco a Elizabeth y llego allí y la encuentro en una salita que le decían aislado uno y cuando llego allí ella tenía la piel verde y eso me impresionó mucho estaba llenita de tubitos y yo le pregunto a la enfermera que por qué ella tiene la piel verde y ella me dice es que ella tiene una septicemia generalizada tiene una bacteria alojada en su cuerpo y todo se refleja así en la piel del bebé y por eso es que está así aquello para mí fue muy triste entonces yo le dije por favor sáquenme de esta sala yo no sé cómo explicarlo pero para mí fue tan fuerte ver a un ser que había esperado tanto bajo esta circunstancia y yo hice como un rechazo de entrar ahí porque me daba miedo ver que fuera a morir o ver que estuviera peor pero entonces viene una psicóloga cristiana que me buscaron y ella conversó conmigo y ella me dijo la única que puede entrar a esa sala eres tú y vamos a prepararte recuerden que yo no era cristiana pero ella me explicó también todo lo que yo podía hacer cómo Dios me iba a usar para la vida de ella que eso impactó mi vida también y yo dije pues si yo tengo que estar allí con ella pues yo estaré entonces ella nació el 11 de marzo el 16 de marzo yo lo único que podía hacer era entrar y observarla yo no la podía tocar nada, nada más que mirar mirarla pero el 16 de marzo me ocurrió algo que ella sí cambió mi vida radicalmente nació una nueva Elizabeth porque cuando yo la estaba observando yo oí claramente una voz que me dijo y una voz que no puede ser otra que la voz de Dios que me dijo tú que crees tanto en el hombre salva ahora a tu hija yo caí yo salí corriendo, corriendo me encerré en un baño me arrodillé y le pedí perdón a Dios perdóname Señor y fue primera vez en mi vida que entendí qué coser orar la oración no tiene nada que ver si tú sabes o no sabes intelectualmente ni qué cantidad de palabras puedas conocer es algo que fluye de tu interior como dice la palabra de Dios son los ríos de agua viva y ahí yo tuve mi primer encuentro con Dios y fue cuando pude ver esa gloria maravillosa delante de mí cuando yo me rendí delante de él pedí perdón y le di gracia y le dije ahora entiendo que me estabas buscando pero aquí estoy pero yo te la entrego a ella y haz tu voluntad esas fueron mis palabras había dos pastores que nos visitaban diariamente y ese día hicimos nuestra confesión de fe y realmente mi vida cambió pero cambió tanto como usted no se puede imaginar en el sentido de que todo lo que para mí era importante ahora pasó un segundo plano Dios me cubrió de una forma tan especial que entregamos nuestra vida a trabajar para él entonces el nacimiento de Elizabeth fue algo extraordinario ahora yo lo puedo ver lo puedo entender lo puedo comprender sufrimos sin lugar a duda pero ese sufrimiento tiene una renovación en nuestras vidas y eso es lo que yo quiero llevar, expresar que son caminos paralelos y Dios está ahí al lado de nosotros en ese sufrimiento con un propósito que a veces no entendemos pero ese andar con Jesús es maravilloso y hoy yo no puedo vivir sin él es algo tan bonito y así fue como entregamos nuestras vidas al Señor y como después esto sirvió para poderle dar a Elizabeth ese soporte y de que ella todas las circunstancias y demás porque el nacimiento de ella repercutió en nuestras vidas pero ella tiene su propio testimonio de cosas que han pasado y poder explicarle a ella y darle ese soporte de fe de que ella caminara con Dios y caminara con Jesús como lo hace y que se lo digo siempre no importa cuál es el problema no importa si estemos tu papá o no recuerda siempre que tú estás bendecida por Dios Amén y es tan bella Elizabeth gracias Elizabeth cuéntanos sobre tu vida en cuanto a la escuela qué cosas has enfrentado durante esos procesos porque ella en otro punto como en otra forma también ha pasado sus procesos pero Dios siempre ha estado ahí contigo sí es verdad lo que tú dices Dios siempre ha estado ahí conmigo la cuando empecé la escuela fue un tránsito para mí un poco triste porque como ya he dicho que sufría acoso escolar eso cambió completamente mi vida porque yo vine de un núcleo familiar que me dio mucho amor y ya a los tres años de edad también aprendí el odio de una persona como es odiar que eso yo nunca lo había experimentado en mi familia me dolió porque el odio que me dieron no fue un odio como decir ah mira que fea no fue un odio de que me agarraban y me entraban en los baños y me apagaban las luces fue un odio de que no entres a este grupo porque tú eres rara y eso tuvo una persona algo muy fuerte en mi corazón tan grande que yo no pude confiar en mí misma como que perdí la confianza de quien yo era y también empecé a perder la confianza entre las demás personas porque pensé que me iban a dar lo mismo que yo recibí en la escuela que fue el odio desde los tres años maduré sé que mucha gente dirá wow desde los tres años maduraste yo lo siento así que maduré porque pude aprender que lo que como ya te dije lo que era una persona buena y una persona mala cuando entré a la escuela fue como que usted ya sabe los niños chiquititos que están muy contentos de entrar en preescolar porque preescolar es ay mi niño te voy a explicar esto de esta forma como ya yo me imaginaba un mundo y unos maestros dando mi amor teniendo muchos amigos fue todo lo contrario a lo que yo tenía plasmado en mi mente y cuando entré fue como un golpe pero no es un golpe que te das y se cura rápido fue un golpe que se cura todavía con mucho tiempo porque todavía lo tengo dentro de mi corazón esas heridas y cuando yo entro yo veo todo que normal y veo que cuando empezamos las clases por ejemplo principalmente los números que es donde yo tengo mi mayor problema veía que yo no entendía como los niños como mis compañeros ya yo veía que ellos se levantaban y él ya le ponía cuánto es por ejemplo cuatro más seis y ellos ya lo sabían hacer y yo me acuerdo que cuando me tocaba duraba como no tres segundos me acuerdo como tres minutos pensando cuánto era siete más seis y la maestra en vez de decirme ven te ayudo se reía de mí igual que los compañeros y yo me acuerdo que yo agarraba la tiza y lo único que yo hacía era hacer así por eso a veces que yo estoy tan encorvada con la espalda porque fue tanto el dolor que pasé que me empecé a encorvar y me acuerdo que ese mismo día ella no me dejó salir a jugar al patio del recreo porque yo no pude hacer lo que ella me pidió que hiciera yo en esa escuela no me sentí una estudiante yo me sentí como una persona no amada como, como una muñeca trapo que decía que le decían ah mira aquí está la muñeca vamos a darle el pelo aquí está la muñeca vamos a darle la mano eh cuando salía cuando la maestra le daba cuando la maestra quería que yo saliera a jugar yo era caminando y hablando sola si yo hablaba sola porque yo sentía que yo hablando sola me sacaba todo lo que tenía por dentro porque yo decía Dios me está oyendo y yo me acuerdo que cuando yo salía a jugar veía los grupitos que se hacían de niños y decía bueno, voy a entrar en un grupo y como te dije me decían no, aquí no te queremos por esto aquí no te queremos por lo otro aquí no te queremos por lo otro eh era como que en ese momento yo sentí que Dios se olvidó completamente de mí yo dije Dios mío te olvidaste de mí porque porque yo estoy pasando todo esto sin yo merecerlo porque que mancha yo yo le daba amor a todo el mundo en la escuela yo era ay un abrazo un beso y a veces uno también quiere sentir eso de vuelta y yo no lo sentí gracias a Dios Dios me puso una amiga que fue un ángel para mí que se llama Joelsia ella es un año menor que yo y con ella sí pude conocer lo que era una amiga aunque sea sufrí pero Dios me dio también parte de felicidad con ella pero esa es mi historia de la escuela muy sé que triste y pero yo le en estos momentos yo estoy tan feliz de la forma en la que yo soy y de la forma en la que Dios me hizo porque yo no era feliz conmigo misma no lo era yo le decía a veces a mi padre no mami yo no me quiero mirar en ese espejo porque a mí ya me dijeron en la escuela que yo era fea y yo me lo fui creyendo y me lo fui creyendo hasta un punto en que yo odié tanto ser perdón esto por lo que voy a decir pero yo me odié por yo ser rubia de ojos azules lo odié mucho porque como me decían que era fea y yo tenía un diario en mi casa y en ese diario escribí todo lo que yo sentía y por la razón que yo no se lo dije a mis padres en aquel entonces era porque yo pensaba que si yo se lo decía a ellos me iba a ir peor iban a tratar mal de lo que me estaban ya tratando porque ellos iban a intervenir a que eso parara de suceder de otra forma y entonces porque a mi no me importaba que ellos me dieran ah mira es fea y eso a mi lo que mas me dolió fue como dice mi canción cuando me entraban en el baño y me apagaban las luces tuve un trauma tan grande que te voy a contar que yo no puedo entrar en un baño solo y ponerle pastillas a la puerta porque me da un miedo espantoso no puedo estar en lugares pequeños yo sola porque me da una ansiedad muy grande y eso que ya la he calmado y canalizado pero es una ansiedad que es como que ay me falta el aire no de verdad era como que me falta el aire me da una me da como faltas de aire pero bueno Dios quiso que lo pasara para yo ahora decirle a otras personas que estén pasando por lo mismo que yo que no lo estén pasando que sean fuertes vamos a tomar esa oportunidad en este momento para que tu puedas hablarle a la audiencia y darle ese impactante mensaje para que ellos también puedan levantarse como tu estas haciendo que pudiste canalizar esa experiencia llevarla a los pies de Cristo verdad que Dios nos ayuda en todo y quiero decirte que en este programa y con toda la audiencia de que eres bella eres preciosa yo creo que era más envidia de lo bello que eres eres muy bella así que no permita jamás que alguien te diga lo contrario gracias si usted me permite un momentico ella cuando era niña ella siempre fue Elizabeth nunca ha sabido cuando era niña no sabía apreciar todo el potencial que tenía es verdad ella tenía su discapacidad en algo que se llama discalculia y eso lo puede parecer el 90% de la población que es en el manejo de los conceptos abstractos y a él es muy difícil decirle ella en este momento usted le puede preguntar las tablas de multiplicar y ella no la va a saber pero eso no es un obstáculo para la vida porque hay mucha tecnología hay calculadora y ella ha sabido resolver ese problema porque es la manera en que se resuelve para esta dificultad como tal pero esto además genera que ella se pueda depende del grado en el que usted lo tenga ella lo tenía en un grado moderado casi llegando a severo y esto lleva también a que tú tus habilidades motrices finas no las puedas utilizar ella tenía 10 años no sabía hacerse el lacito de los zapatos ella nunca ha podido montar bicicleta se pierde en el espacio pero ella es consciente de todas sus de su disability de las cosas que no puede hacer y esto a ella no le interesaba ella lo sabe manejar muy bien pero súper bien como nadie se puede imaginar pero a ella la parte que más la dolía era la parte de no recibir amor eso sí era algo y se creyó como ella misma lo dijo de que ella era muy fea de que nosotros vivíamos en República Dominicana a ver y ella se veía distinta a las demás personas y no había forma de que ella se mirara en un espejo ella no podía mirarse en un espejo entonces eso era algo y hasta un día que yo la tomé por un brazo y le dije ven acá Elizabeth vamos las dos al espejo mi amor y yo quiero que tú me digas qué es lo que tú ves mami yo no quiero decir vamos y vamos a hacer este ejercicio y vamos a ir superando esto y ella con mucho trabajo fuimos trabajando y fue como una terapia no sé algo que Dios puso en mi corazón y entonces yo traté de que ella se descubriera ella misma y que se valorara aprendiera a valorarse exteriormente y que esto fortaleciera su interior también y sobre todo le digo yo me he pasado mi vida de rodillas de verdad se lo digo y lo digo con el mayor orgullo del mundo porque para mí no hay nada más importante que la oración yo recuerdo que alguien me regaló una tarjetita que me decía la oración transforma las cosas y yo realmente le digo a todas las personas que crean eso cuando tú estás de rodillas es como que Dios se engrandece sobre ti y te hace grande y no importa el tiempo aprendes a tener paciencia que eso fue otra cosa que hemos aprendido todos en la familia a tener paciencia que Dios va obrando va obrando a veces no como tú quieres y esto parece una frase una frase trillada pero no lo es hay que experimentarlo y hay que aprender también aceptar lo que Dios va poniendo en tu camino asimilarlo hoy este proyecto de Elizabeth lo que queremos es que haya visibilidad que haya integración y que haya aceptación por parte de la comunidad para estas personas que han sufrido bullying que tengan un disability que puede ser un niño autista puede ser un síndrome de Down pero Dios diseña a las personas con un propósito y todas tienen algo que aportarnos para mí Elizabeth ha sido fuente de inspiración cualquiera pudiera decirme como me lo dijeron como tú vas a dar me han dicho personas como tú le puedes dar gracias a Dios con todo lo que tú has sufrido con Elizabeth con todo lo que tú yo jamás he visto a Elizabeth como una carga para mi vida Elizabeth para mí ha sido un regalo para su padre para su hermano ella ha sido como la unidad ella ha sido como que Dios extendió sus brazos y nos abrazó a los cuatro y ella nos ha mostrado a nosotros tantas cosas a crecer espiritualmente a poderle ofrecer a las personas amor y sobre todo enseñarles que hay oportunidades entonces ninguna madre ningún padre vean esto como algo que es un castigo todo lo contrario esto hay que disfrutarlo definitivamente y queremos ser parte de lo que Dios está haciendo en tu vida creemos firmemente de que definitivamente esta una obra sobrenatural de parte de Dios que va a impactar muchas vidas tanto jóvenes como de todas las edades yo estoy aquí la verdad que sintiéndome de una forma tan emocional porque es que veo una joven tan preciosa unos padres tan bellos que han abierto sus corazones y han abierto las puertas de su casa de su vida personal e íntima para que podamos sentir a Dios buscar de Dios conocer de Dios que a través de Dios si podemos hacerlo y eres un regalo como lo es tu hermano son un regalo para estos bellos padres y yo quisiera que hablaras con la audiencia aquellos jóvenes que nos están viendo escuchando y les puedes hablar un poquito de lo que es la fortaleza en Dios a esos jóvenes les quiero decir que primero si no tienen fortaleza en ustedes mismos en su interior no van a poder transmitir esa fortaleza a las demás personas primero deben querer a Dios en todo momento después deben quererse ustedes por como son y después deben dar amor a esas personas que le dan o que no le dan amor a su vida deben dárselo y a las otras personas que le dan bullying por lo mismo que yo pasé son unas personas que no son seguras de ellos mismos porque no se sienten felices porque por como ellos son y como ellos no se sienten felices por como ellos son le dan el odio a la otra persona que ven ellos débil y el débil no es el que recibe el bullying el débil es el que lo da en mi humilde opinión y a esos niños que están pasando seguramente en estos momentos por lo que yo pasé quisiera que lo hablaran con los padres que no lo callaran que no se enteraran ya a una edad más grande como se enteraron mis padres de mí háblenlo y díganlo y que yo siempre voy a estar ahí queriéndolos y apoyándolos y mucha gente y van a encontrar mucha gente en su camino como yo la he encontrado que te van a dar también ese amor y esa seguridad que tú yo sé que necesitas wow impactaduras palabras que de verdad que llegan adentro y de verdad que transforman para mí ella es una joven tan sabia con tanta inteligencia con tanta sabiduría porque esa sabiduría no te la va a dar el hombre sino te la da Dios y esa es la que yo quiero verdad mamá esa es la que queremos nosotros mira yo no tengo toda la capacidad del conocimiento tecnológico y mi hijo me dice o le estaba comentando a mi esposa y otras personas mi mamá no sabe nada de la tecnología y tiene todos los equipos más modernos hoy en día no hay que saberlo todo hay que saber lo que Dios quiere que nosotros sepamos para qué para vivir una vida de edificación tanto nuestra como al prójimo y yo quiero en este momento ya que estamos llegando al final del programa que hablemos sobre el gozo la alegría que hay hoy en esta familia y en tu vida Elizabeth porque vienen cosas mayores y grandes en el ámbito musical porque tiene una voz bella preciosísima ella va a volver al programa nos va a cantar nos va a ministrar bueno y muchas sorpresas más lo dejamos para otro programa esto es algo sorprendente realmente es que los caminos de Dios son tan bellos y tienen recompensa es decir el sufrimiento tiene recompensa y hay que gozarlo claro y entonces lo que yo si le digo a sus padres es que cuando tú tengas un hijo en esta situación busca de Dios y busca cuál es su talento y ayúdalo a desarrollar y Elizabeth con todo ese dolor ella lo volcaba escribiendo y cantando eso era una cosa increíble ella se paraba con su micrófono y ya superado aquello de mirarse en el espejo entonces ella empezaba a cantar y yo dije esta niña va a cantar y la fuimos ayudando ayudando pero ocurrió algo más sorprendente aún en la universidad que me dijeron que no iba a poder estudiar ella estudió y para mí y su papá y su hermano fue sorprendente cuando un día llegamos a un recital de ella y ella cantaba soprano ella no nos dio nada y entonces ella se graduó de música vocal y ella hoy en día es soprano cantado en la ópera de Miami y yo realmente eso ha sido algo que Dios le dio a ella ese talento hoy en día hoy en día ella tiene este proyecto que se llama Nace una esperanza y tiene está integrado es decir ella va a cantar pero también va a llevar la palabra y creo que es hasta un proyecto de familia porque lo que hemos hecho su papá y yo ha sido eso ayudar a otras personas a que conozcan la palabra a través de nuestro testimonio pero bueno ella es la que debe hablar de esto porque yo creo que ella es la que canta ella ha compuesto sus canciones es decir ella y su papá la han escrito y y que hable sobre eso yo creo y yo soy testigo porque cantaste en premios águila una canción muy importante que es la nación lo que es el himno nacional de este país eso fue impactador estremecedor nos tenías todos en el asiento conmovidos y dándole gracias a Dios por este país tan bello tan precioso que nos ha acogido y nos ha hecho parte de este de esta tierra bendecida sí como usted misma dijo abrí los premios águila fue una gran sorpresa para mí eh pude conocer a bastantes personas tener una comunicación muy lo noto una una comunicación muy espiritual que yo soy muy espiritual y me gustó mucho la experiencia gracias a Dios pude también conocer me dieron mi espacio mi bus y pude presentarme en diferentes medios y hablar de mi de nace una esperanza le quiero decir porque le pusimos ese nombre nace una esperanza porque desde pequeña como comenté perdí mi esperanza en mí y quiero reflejar eso a las personas que pierden la esperanza en el camino que se detienen que nunca la pierdan que sigan hacia adelante y la canción quisimos ponerle le quise poner nunca dejes de amar por todo mi transcurso del que ya acabamos de hablar que yo pasé y lo quise escribir como haciéndole una carta a Dios de todo lo que tenía por por dentro una carta que por mí yo lo hubiera hecho desde que tenía los tres años pero no era el momento de yo hacer esa carta cuando yo tenía tres años era el momento ahora de abrirme yo ahora a Dios con esa carta y si usted me permite quisiera cantar aunque sea un fragmentito hola quiero compartir una carta que escribí carta que fue escrita con el alma y la tinta que usé fueron mis lágrimas al principio dudé si el destinatario respondería las preguntas que no había podido descifrar claro que no pregunté por qué me pierdo con frecuencia por qué me son tan imposibles las tablas de multiplicar mis preguntas son otras son sobre lo que no se ve y pregunté sobre el amor y por qué me encerraban en los baños burlándose de mí y por qué se amaba me repudiaban sobre esto pregunté y así escribí señor no sé si usted sabe que no puedo aprender como los demás señor no sé si usted sabe que mis amigos acordonan con sus zapatos y yo no señor no sé si usted sabe que los miedos me atormentan a diario que la bici que mi padre me ha comprado no he aprendido a montar que vivir no es alegría cuando hay tanta indiferencia que nada totalmente nada hace lógica en mi mente solo quiero amar y sentir amor sabe usted señor lo que estoy sintiendo lo que estoy sintiendo pasó el tiempo y descubrí las respuestas a preguntas que él tenía para mí querida Elizabeth así me respondió de tal manera te amé que mi hijo entregué para que tu vida sea eterna y llena de fe te conozco desde siempre y como eres te acepté nunca pierdas tu fe nunca dejes de amar el amor es sufrido no se goza en la maldad el amor todo disculpa nunca dejes de amar yo soy la fuente de amor y de paso no dejes de amar yo he escrito esta respuesta en mi corazón hoy soy libre porque Cristo me amó desde siempre me amó que linda es una historia de vida llevada a la melodía gracias por compartir algo que si me permite quisiera compartir hablando de esto de la cosa escolar no yo como te conté dije ay Dios mío te olvidaste de mí pero nunca sentí que Dios se olvidó de darme amor amén Dios es amor si porque Dios es amor amén y y nada le agradezco te agradezco a ti por darme esta oportunidad y agradezco eh por darme esta ventana a tu programa y por todo ese amor que me has dado siempre desde que te conocí y muchas gracias ese es el amor de Dios y que importante es porque no conocemos muchas veces los testimonios de las personas pero Dios si conoce amén y lo más importante que tenemos es que debemos de dar amor porque Dios nos amó primero amén entonces por gracias recibimos ese amor por gracias nosotros damos ese amor y eso es lo que nos hace hijos de Dios amén la felicito Elizabeth hija Elizabeth mamá y a papi que hablé con él amén que no pudo estar hoy aquí porque está trabajando está en la universidad y no pudo venir y a tu hermanito le mandamos un saludo como se llama él Pablo Pablo le mandamos un saludo y bueno ustedes saben que esta es su casa gracias y vamos a volver a encontrarnos vamos a volver a hacer otros programas más adelante gracias muchas gracias gracias a todos ustedes por acompañarnos espero que nunca pierdan la esperanza y si les falta amor o no sienten el amor busquen a Dios que Dios lo va a invadir de muchísimo amor y lo va a llenar especialmente todas esas áreas vacías que muchas veces le prestamos tanta atención para que así podamos seguir encorcijando y siguiendo y trazando el camino que Dios ha hecho para cada uno de nosotros no estamos aquí por casualidad estamos aquí porque portamos talento y portamos algo importante que es las promesas de Dios y hay que cumplirlas así que anímense y es tiempo de ser feliz con Jesús bye 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 Hola soy Elizabeth Sánchez nací en Placetas, Cuba en marzo 11 de 1993 mis padres me esperaban con mucho amor pero todo cambió al momento de nacer se fue la luz y así comenzó mi historia soy la madre de Elizabeth y el 10 de marzo de 1993 comienzo a las 11 de la noche con fuertes dolores de parto teníamos que caminar casi un kilómetro para llegar al hospital pero no teníamos vehículos para trasladar mi esposo y yo comenzamos a caminar por las calles oscuras de Placetas porque no había electricidad fue un camino muy duro aunque era solamente un kilómetro hacíamos pausa porque mis dolores eran muy intensos cuando logramos llegar al hospital el doctor que me chequea me dice que tengo que quedar interna porque tenía 3 centímetros de dilatación allí los dolores se hacían mucho más intenso pero no es hasta el 11 de marzo a las 3 de la tarde que descubro que estoy rodeada de meconio el meconio es una señal de que mi bebé estaba sin oxígeno yo me preocupo mucho la llamo pero ella casi no me presta atención y es a las 7 de la noche que comienza mi cesárea en una pequeña salita porque el salón principal no estaba disponible mientras todo esto estaba sucediendo yo estaba fuera en el hospital un poco ansioso y preocupado porque me decían que se estaba haciendo largo el proceso de parto y demás además supe que había una posibilidad de que a las 7 de la noche cortaran el servicio eléctrico con las necesidades que había en el país cuando el periodo especial entonces yo decido ir a casa de una misionera ella se llama Rosaluz Morejón ella vivía ahí al lado del hospital materno ahí en Placeta yo llego a donde está ella ella ya conocía ya le habían dicho que el proceso se estaba haciendo un poquito largo y cuando llego a donde está ella ella me dice Ricardo en momentos así tenemos a Dios para orar y poner nuestras preocupaciones en sus manos por favor antes de comenzar a orar toma una promesa y después oremos ella tenía una cajita de promesas en la mesita de centro de su sala y yo tomé la promesa y era Isaías 49-25 los cautivos de los guerreros serán puestos en libertad y se recuperará el botín de los tiranos pues yo pelearé contra quienes peleen contigo y salvaré a tus hijos yo no yo me quedé un poquito con shock porque no podía entender que mi hija estaba naciendo y salvar a y salvar a mis hijos y que había como una cierta posibilidad de complicaciones y lo que hice fue guardar esa promesa en mi corazón y me ha dado mucha fuerza para todo lo que hemos vivido después después de salir del saloncito donde me habían hecho la cesárea aún estaba incrédula no sabía ni lo que había ocurrido pero mi pensamiento estaba fijo en que le había sucedido a mi bebé cuando me llevan a la sala veo que no la puedo ver pero todo el mundo me engaña me dice que está muy bien y entonces yo caigo en un sueño profundo y es al siguiente día que alguien viene y me cuenta todo lo sucedido pero aún me quedo con las ganas de verla pues ya no estaba allí se la habían llevado a un hospital en Santa Clara 33 kilómetros de donde yo estaba pero tampoco me daban el alta para yo poder visitarla y solo hasta el quinto día fue que pude conocerla cuando llegué al hospital para mí fue muy impactante porque ahí me encuentro con mi esposo el cual había extrañado extrañado entrañablemente y me cuenta que cuando llegó al hospital le habían dicho no te vayas de aquí porque si te vas de aquí no vas a ver más a tu hija porque puede morir en cualquier momento no tiene tejido pulmonar sano pero ella no murió y al quinto día fue cuando me encontré con ella en una pequeña salita que le llamaban aisladón y fue muy impactante verla porque su piel era verde porque tenía una infección generalizada en el cuerpo y no... me sentí tan triste era una niña tan linda y... y estaba muy... no sé no era lo que yo esperaba ver entonces después me entero de todo lo que tenía pero ella no moría estaba muy grave y el día 16 de marzo tuve un encuentro con Dios porque cuando estaba mirándola allí en... en aquella cunita eh... siento la voz de Dios que me dice tú que crees tanto en el hombre salva a tu hija yo no tuve esfuerzo salí corriendo me encerré en un baño le pedí perdón a Dios y... le dije que hiciera su voluntad la vida de ella y que perdonara todos nuestros pecados fue algo bien... bien significativo para mi vida porque... cambió totalmente ese momento yo toda mi vida la había dedicado a... había tenido una formación marxista leninista y había dado economía política y... no creía en Dios ni en la Biblia todo era como un problema muy cultural para mí pero en aquel momento me di cuenta de la importancia y el impacto que tiene en la vida de una persona encontrarse con Dios no cambiaría nada de lo ocurrido ninguno de los dolores ninguno de los no porque Dios estaba adelante estaba cubriéndonos y para él era un sí yo no puedo imaginar el dolor de mis padres ellos esperaban a su primer hijo ellos eran muy jóvenes sin mucha experiencia y enfrentaban la posible muerte de su primer hijo el amor que mis padres me han demostrado durante toda mi vida me hace pensar en todo lo que ellos sufrieron con las complicaciones de mi nacimiento he crecido llena de amor estoy segura que el amor recibido me hecho la mujer que soy el amor de Dios el amor de Dios y mis padres ha hecho la diferencia mis padres me cuentan que gracias a mi nacimiento nació la fe en ellos yo llegué al hospital desde el día antes del nacimiento llegamos como a las diez y tanto de la noche había electricidad y bueno en todo ese tiempo hasta el otro día que fue cuando mi hija nació yo vi pasar a varios niños recién nacidos todos tenían mucha vitalidad movían las manitos los padres llegaban los abrazaban y después de estar un rato con los padres no muy grande pero un ratito las enfermeras los llevaban a la sala para después incorporarlos a la madre y demás como eso de las cinco de la tarde avisan de que es muy probable de que en el sector donde estaba el hospital se cortara la electricidad a las siete de la noche yo me recuerdo que yo llamé a la compañía de electricidad y me dijeron que y le expliqué lo que estaba pasando que con mi esposa que había sido un proceso de parto largo que se podían suspender el corte de la electricidad y como que me dieron un poco de esperanza que podía ser después de tanta existencia pero como a las siete se va la electricidad y me preocupo porque me habían dicho antes que ya mi esposa la estaban llevando a hacer la cesárea como quince o veinte minutos antes entonces ahí es cuando yo me pongo un poco preocupado, triste qué puede pasar cómo van a ser las cosas como media hora más tarde o cuarenta y cinco minutos en realidad no recuerdo exactamente mi niña pasa por delante de mí pero no se movía y las enfermeras corrieron con ella a mí se me acerca una trabajadora del hospital y me dice si quieres verla pasa por aquí y en la parte de atrás hay unas ventanas que vas a poder asomarte por ellas y vas a poder ver a tu hija cuando yo me asumo por la ventana veo a tres las dos enfermeras y un doctor trabajando con ellas habían pasado cinco minutos y yo veo que la están reanimando como dándole apretándole el pecho hacia abajo y abriéndole la boquita y dándole respiración boca a boca después de hacer eso le ponen un tubito con una pelotica al final y comienzan a apretar como para darle respiración y le seguían dando en el pecho yo no pude aguantar mucho esa pintura iba a ir de la ventana porque estaba subido y tuve mi primera oración de fe y recordé mis la promesa que me había llegado una solita que decía que yo salvaría a tus hijos y me lo decía en plural yo estaba esperando un solo hijo y después de ahí oré y tuve paz increíblemente después de todo lo que vi tuve mucha paz había dolor pero había paz mi vida ha sido un viaje en contra de muchas dificultades incluso la cercanía a la muerte he tenido muchos no como respuesta en preescolar los maestros le dicen a mis padres que me retiren de la escuela que tenía una discapacidad intelectual que no me dejaría aprender las personas pueden ser diferentes pero eso no significa que no sean capaces de poder lograr el propósito que Dios tiene para su vida entonces hago un llamado a todas las personas que nos consideramos normales que tengamos la suficiente capacidad para aceptarlos y permitirles convivir en el mundo en realidad como familia conocemos en carne propia a lo que significa que uno de nuestros hijos no sea aceptado o no se le permitan alcanzar sus sueños hemos luchado desde los primeros momentos por darle a nuestra hija la vida lo mas normal posible y lo hemos logrado con la ayuda de Dios cuando la niña nació ya sabemos de sus complicaciones a los 18 días de nacida los doctores se nos acercan y nos dicen que hay muerte cerebral o que iba a ser un vegetal para toda su vida y nos proponen retirarle los equipos para que muriera éramos jóvenes y ellos pensaban en nosotros como un matrimonio joven creímos en Dios y tuvimos la fe y eso nos permitió seguir adelante en esta linda historia que hemos construido durante estos 26 años con nuestra hija ella hoy tiene su ministerio nace una esperanza y nosotros le apoyamos en su ministerio nace una esperanza ellas trabajamos juntos como familia para transmitir esperanza seguridad un futuro mejor para aquellos padres que como nosotros en un momento determinado nos faltó la fe o estuvimos tristes o faltas de confianza que es posible que van a venir muchos don no en el camino pero que con la ayuda de Dios y con el sí de Dios todo es posible queremos dejarles saber que estamos a su disposición Elizabeth con su música sus experiencias y nosotros con nuestras experiencias como padres tenemos mucho que ofrecer y nos gustaría compartirla con todos aquellos que como nosotros han sufrido la dificultad y la tristeza de tener un hijo especial hoy todo es diferente hoy es alegría es esperanza es amor y es entrega y es lo que queremos hacer como familia los esperamos y esperamos que nos apoyen en nuestro ministerio y sabemos que Dios nos usará para el bien de familias como nosotros este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de Elaine Enriquez les invitamos a que nos busquen en Facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook Twitter Instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión